¡Suscríbete al canal! Mira, te he construido el liceo, lo que me desbloquea la aldea, las chocas arboristas las tuvimos que volver a construir, la herrería me permite fabricar cosas, herramientas para ir a las runes con más cositas. Y también me da un set de equipamiento básico para el guerrero. Cocina de campaña ya estaría, el refugio que nos da el pícaro, tenemos también el cementerio que forma parte de, bueno, para poder hacer la cripta, que es donde invocas, donde consigues al nigromante. Y además cuando cruzas un cementerio te da un fragmento de recuerdo, que supongo que es un recurso. ¿Es un recurso? Fragmento de recuerdo. Ay, supongo que es un fragmento de memoria. Fragmento de fabricación. Vale, supongo que será algún tipo de... Será algún tipo de recurso que todavía no tengo, ¿no? Y puedes resucitar al héroe tras una mejora. Me imagino que habrá algún trade, ¿no? Que te permita resucitar allí. Y el almacén de suministros, ¿vale? Que desbloquea la opción de suministros, que ahora os la enseño. Te permite encontrar artefactos. Y desbloquea la capacidad de fabricar objetos. Y desbloquea las ruinas. Entonces, los suministros están guay porque puedes fabricarlos aquí en fabricar. Vale, utilizando esto y esto. No, esto es para desmantelar, creo. ¿Vale? Oh, mira. Podemos hacer otro. Puedes fabricar cosas, muebles, ¿vale? Oh, más comida. Vamos a fabricar otra. Otro estofado de carne. Bueno, suministros. Me lo llevo, me lo pongo. Y esto me da 5 debidas adicionales a atravesar una aldea. Bueno, como tengo 2, pues 10. Pero tampoco es gran cosa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Expedición. Tenemos cartas nuevas. Tenemos las ruinas. La existencia de esta civilización acabó mucho antes de la maldición del liche. Pero sus vestigios aún pueden ser de utilidad. Otorga una esquirla de recurso aleatorio con cada visita. Genero un gusano de chamuscado cada 2 días. Vamos a ponerlo, ¿eh? Lo que pasa es que quito el cementerio. ¿Qué puedo quitar, tío? Puedo quitar el campo de batalla. Y poner las ruinas. El campo de batalla me gusta porque te da un cofercito. Lo que pasa es que no quiero quitar nada más. De hecho, me gustaría ponerme también la baliza temporal. Bueno, no la he visto. Dice, acelerar el paso del tiempo un 50% dentro de su radio de alcance. Puede generar... O sea, aumentar el paso del tiempo de que los días ocurren más rápido. Puede generar guardianes del tiempo que temen a los vampiros. Temen a los vampiros. Me gustaría poner una, pero claro, ¿qué quito ya? ¿Sabes? La mansión vampírica combina muy bien con la aldea. Y la aldea con los campos de trigo. La arboleda con la arboleda sangrienta. El cementerio, quiero probarlo. Lo del fragmento ese, recuerdo. Roca pradera no lo puedo quitar. Nada, no pondré esto, supongo. El farol me gusta muchísimo. Voy a ir así, voy a probar las ruinas. Me gustaría probar el acto 2. Pero vamos en el acto 1 y vamos a por el boss para que lo veáis. Ayer lo matamos en directo dos veces. ¿Vale? En fin, que soy un pro de este videojuego. Tenemos ya esto. Bueno, arrastrando, ¿no? No puedo dar clic derecho ni doble clic. Vaya juegaso, chicos. Vaya juegaso, de verdad. Un anillito. Rocas. Vamos a crear la montaña aquí para ganar espacio. Campos de trigo, no hace falta la aldea. Bueno, yo supongo que aquí mi cabezón está para las estadísticas, pero no importa. Arboleda, pradera. Vale, vamos a guardar todo esto por ahora. PV máximo más noventa y pico. Espadita de 3 a 5. Vale. Todo es fácil por ahora, ¿eh? Las babosas se generan cada día, ¿no? Una aldea. Vale, podemos poner una aldea en alguna parte. Podemos poner una aldea. Vale, podemos poner la aldea aquí. No, ahí va el árbolet. Bueno, podemos ponerla ahí. Con un campo de trigo. Esto generará un espantapájaros, pero cada vez que pase por ahí me curo, ¿vale? Quiero poner un árbolet aquí. Aquí pondré una arbolea sangrienta. Y aquí la mansión del vampiro. Y transformaremos esto en una arbolea saqueada. Vale, así me gusta, ¿eh? Un olvido, un farolito. Podemos controlar la generación de enemigos poniendo esto aquí, ¿eh? De hecho, lo voy a hacer. Voy a poner... Voy a generar esto aquí. Vale, ese farol lo que hará es que en lugar de acumularse 4 enemigos serán 3. Si pones otro farol en el mismo rango serán 2 y así, ¿vale? Controlar, digamos, la población de enemigos en ese recuadro. Mola mucho el farol, ¿eh? El farol mola un montón. Vale, una hecha de 4 a 6. Está mejor. Montañas, rocas. Seguimos. ¡Ah, las ruinas! Otorgo una esquirra de recursos aleatorios en cada visita. Genero un gusano que he buscado cada dos días. Quiero probarlo. No sé cómo es, ¿eh? Quiero probar las ruinas esas, ¿eh? La aldea mola porque te da una misión, ¿vale? Cuando pasas por la aldea, te activa. Pone quest. Entonces, transforma a un enemigo del mapa como un enemigo élite. ¿Veis que es más fuerte? 76. Objetivo de misión. Entonces, este bicho nos va a dar más experiencia y más luto. ¿Ves? Nos da praderitas, nos da cementerios. Me da un espada de 4 a 6. Pero bueno, es una babosa nivel 1. O sea, que tampoco... Es peligro de gran cosa. Cuando te transforma un vampiro o un golem o algo así, ya... Cuidado, ¿eh? Podría poner praderas al lado de... Vale, arboleda sangrienta la vamos a poner aquí. Que la arboleda sangrienta lo que hace es que absorbe a los enemigos que estén por debajo del 15% de vida. Es buenísimo. También funciona con el boss. Vale, montañas, montañas... Podría poner una pradera aquí. Para que florezca. Si pones la pradera al lado de otra cosa que no sea una pradera, te florece. ¿Vale? Y te da más vida. Otra aldea. Viene un gusanito. Podríamos poner una aldea más aquí. Vale, eso lo voy a quitar ahora, ¿eh? Cusano chamuscado, ser vivo, tiene alma, arquero, participa en batallas de recuadros adyacentes. Ah, en batallas de recuadros adyacentes. Hace menos daño, ¿no? Supongo. ¿Cuánto daño hace menos? Combate a distancia por tres por fila. Menos 60% de daño en segunda fila. Menos 60% en primera fila. Mira, podríamos poner la mansión vampírica aquí. Pero igual es un poco locura eso, ¿eh? Podré con los bichos estos. Que podríamos ponerlo para aprovechar ahora el loop. Lo voy a hacer, ¿vale? Entonces, esto se convierte en una aldea saqueada y van a salir cuatro bichos. Pero como tengo el farol, saldrán tres, más el vampiro. Y son fuertesillos, ¿eh? ¿Qué tienes? Arquero en cuerpo a cuerpo. Menos 60% de daño. Ah, vale. O sea que los gusanos a melee son basura, ¿no? La aldea saqueada, ¿vale? Daño mágico, daño todo de regeneración. Vaya escudazo me acaba de dar el gusano, ¿eh? Vale, primer loop. Buenísimo. La aldea saqueada, ¿vale? Cuando hagamos tres bucles, se convierte en una aldea del conde al tener un vampiro. Y te da un montón de vida pasar por ahí, además de quitar los enemigos. Eh, continuamos. Lo que me hace falta es un arma, ¿eh? Olvido, otra montaña. Vale, guardemos ese olvido. El espantapájaros. El espantapájaros mete bastante, ¿eh? 54, 54. Mete muchísimo, tío. Vale, mira, fantástico. 250, más vampirismo. Defensa 8, vale. Defensa de 9, evasión, vale. Vale, estos tíos son un asco, ¿eh? Pero bueno, tenemos daño a todos, tenemos buena defensa. Tenemos 8 de defensa, ¿vale? Nah, nos lo hacemos con la pichita. Son necrófagos, ¿vale? En verdad, tener la aldea ya, desde inicio. Tener la aldea ya, la aldea del conde, en el cuarto bucle es muy bueno. Bueno, tercer bucle. O sexto, no sé cuándo lo transformaré. Daño mágico a todo. Daño mágico a velocidad de ataque, vale. Eh, 16 a 24. Vale, vamos chetines ahora, ¿eh? Vamos chetines ahora, ¿eh? Campos de trigo. De hecho, podría poner otro campo de trigo aquí. Voy a ponerlo, aunque podría haberlo puesto aquí. Un golem. Se ha generado un golem, ¿eh? De la arbolea sangrienta. ¿Por qué se generaba el golem? A ver. No recuerdo por qué se generaba un golem. ¿Cuál era la necesidad para que saliera un golem? Ruinas. ¿Qué tienen de interesante las ruinas? ¿Puedo poner dos ruinas juntas? ¿Pasará algo? Un poco locura eso que acabo de hacer, ¿eh? Pero es por probar. ¿Veis? A pasar por la aldea, la babosa se ha convertido en objetivo de misión. Entonces, ahora al matarla, me dará un loot mejor. Una montañita. Perfecto. Tenemos montaña ya. Ahora, la montaña hay que rodearla de más piedra, ¿vale? Porque la montaña lo que hace es te da 5 de vida adicional por cada recuadro de montaña roca adyacente. Entonces, esto tengo que rodearlo yo todo de piedra, ¿vale? Todo esto. Lo que necesito es una tesorería, tío. ¿Qué recurso me ha dado? Guijarras preservados, ¿no? Defensa de 13. Daño todos de 4. Regeneración 1,2. Creo que es mejor ese, ¿eh? Aunque pierdo una estadística. Seguimos. Una tesorería me vendría muy bien. Una tesorería. Una tesorería nos vendría genial, chicos. Es que tengo todo praderas, tío. Vale, el golem. El golem ha dado muy buen loot, ¿eh? Tesorería. Bien. Maravilloso. Mira, de 5. Daño mágico 2, contraataque 9, evasión 8. Perdería vampirismo. El único vampirismo que tengo, pero bueno. No importa. Vale, tesorería. Vamos a empezar a prepararlo aquí. Prader aquí, prader aquí, prader aquí, prader aquí. Y montaña. Las montañas en diagonal, ¿vale? Y las praderas en cruz. Para maximizar el beneficio de la tesorería. Mansión vampírica. Podríamos ponerla aquí de una vez. Podríamos poner otra aldea. Espera, tenemos una arboleda. Una arboleda aquí. Deberíamos poner otra aldea por aquí, tío. Vale, y los cementerios. Quiero poner cementerios también, ¿eh? Un cementerio ahí. Y un cementerio aquí. Vale. Creo que así está perfecto. Montañas. Perfecto. Roquitas. Roquitas. Daño a todos, 2. Vampirismo, 11. Vale, fantástico. Y con aquel daño a todos, también aplica al vampirismo, ¿eh? Hemos subido el nivel. Cuanto más daño a todos, más vampirismo. O sea, más recuperas. ¿Qué tenemos? Perdón. Artículo de protección está muy bien, ¿vale? Tras elegir este rasgo y después de cada bucle, el héroe genera... Bueno, recibe una barrera de protección fantasma. Igual a 65% de sus PS máximos. Todo el daño que reciba se inflige ignorando la defensa. Esto es bueno y malo al mismo tiempo. Porque te da un escudo de 65% de vida, lo cual es bastante. Por lo cual, ahora mismo con 850, igual me daría un escudo de 500, ¿vale? Lo cual está muy bien. Sin embargo, ahora mi defensa se va al pozo. No voy a tener defensa para mitigar daño. Maestro escudo, 10% de probabilidad de aturdir al objetivo durante un segundo. Esto es muy bueno, ¿eh? Esto es muy bueno. Me va a llorar el maestro escudo. Porque tengo ahora la probabilidad de aturdir a todos los enemigos. Otra tesorería, qué maravilla. De esa tesorería tendría que haberla puesto aquí. Pero bueno. Esto es de velocidad de ataque, ¿no? Daño a todos, 2, evasión 11, velocidad de ataque. No, está en el anillo de evasión, creo. Para el boss, lo mejor es la evasión. Por lo que comprobamos ayer. Vale, más campos. Campitos de trigo, montañas, más praderas. Debería ponerlos por aquí para aprovechar esto. Campo de trigo, voy a ponerlo aquí. Yes. Y ya. Ay, perdón. Daño a todos. Arbolea sangrienta. Maravilloso. Cementerio. Vale, pues la arbolea sangrienta aquí. Sí, perfecto. Cubrimos esto. Maravilloso. Maravilloso. Pradera aquí. ¿Qué recurso me daba esto? Vale, esto. Fragmento de memoria. Tiene fragmentos de... Forma un libro con... Ah, el libro. El libro te lo da al quemar cartas. Ah, pues tampoco está necesario eso. Me empieza a hacer falta un arma, ¿eh? Daño a todos. Dos. Contraataque de nueve, evasión siete, regeneración cero con seis. No es malo, pero es que es perder vampirismo, tío. Lo que me da regeneración... Perdería el vampirismo. ¿Vale la pena? No lo sé, tío. Uf, dos a dieciocho. Perdería un poco de daño, pero gano seis de evasión y diez de vampirismo. Y ahora me podría poner esta. He perdido un poquito de daño. Pero hemos ganado contraataque y evasión. Que creo que es worth it también. Pierdo vida, pero... Mantengo la evasión. Doble pradera. Voy a guardármela, ¿eh? Voy a guardarme las praderas. Por si me sale otra tesorería. Un farol. Vale, el farol voy a ir poniéndolo donde se generen muchos bichos. Que va a ser aquí. Aquí cubre más terrero el farol. Pero vale la pena el farol aquí. Sí. Vale, ya tenemos la aldea del vampiro. ¿Vale? La tierra del conde. ¿Os acordáis que esto estaba... Mira, como estaba esto, aldea saqueada con necrófagos y tal. Pues al cabo de tres loops. Esto se convierte en una tierra del conde. En la tierra del conde, la aldea prospera bajo la protección del vampiro. Y sus habitantes son muy generosos. Cura 175 de vida al entrar. Y te otorga una misión con una recompensa mejor que la de la aldea. O sea, mola bastante, ¿vale? Merece mucho la pena. Lo único que tienes... Tienes que comerte tres loops con necrófagos. Pero bueno, en cuanto los superas... ¡Pum! Esqueletillos, ¿qué pasa, loco? Quiero un arma, tío. ¡Uf! Espérate, estos goblins... ¿De dónde están saliendo estos goblins? Esto tengo que quitármelo, ¿eh? Estos goblins... Son muy bestias los goblins. Muy bestias. No subí de nivel, ¿eh? Son muy bestias los goblins. Muy, muy bestias. Ah, míralo aquí, coño. No lo había visto. El campamento goblin, tío. Vale, aquí voy a poner praderas. O esperarme a la tesorería. La tesorería la continuaré por aquí abajo. Que florezca. Daño mágico, once. Defensa, tres. Velocidad que cuatro. No es malo, pero... Cuidado, ¿eh? Cambio de opinión. Bendita Ignorancia. Ariete. Bendita Ignorancia está muy bien. Porque te quita todos los... Te llena todo de olvidos. Y los olvidos ahora curan, ¿vale? Antes no curaban, ahora sí. Espérate. Cuidado, ¿eh? Me están curtiendo muchísimo. Me están curtiendo muchísimo, ¿eh? Vale, pues completa. Me han curtido una barbaridad. 12-18, contraataque de 14. 15-23, daño mágico 2, contraataque de 12, regeneración 1 con 2. Eso me quita el vampirismo, pero no importa. Defensa 14, daño 2, defensa contraataque. Vale, 527, defensa 2, velocidad, regeneración. Mágico defensa, velocidad, ataque. Una tesorería me vendría muy bien, porque muy bien, ¿eh? Ruinas, no. Voy a poner la ruina aquí. Praderas. Tengo que poner praderas, ¿eh? Si pongo una pradera aquí, vale, voy a ponerla aquí. Para que se transformen esas praderas. Vale. Me curo bastante, ¿no? Con las praderas, 36 por día. No es mucho. Stun. Joder, chaval. Cuánta evasión tienen los perros estos. Las montañitas. Goblins, tío. Vale, praderas. Praderas. Campos de trigo. Me están calentando un montón, tío. Me están calentando un montón, ¿eh? ¿Esto qué es? Orbe de expansión. 15 a 23. Velocidad de ataque 4. Evasión 15. Me lo voy a poner, ¿eh? Nos está empezando a hacer falta evasión. Evitar daño, ¿eh? Un goblin, tío. Junto con los gusanos. Este camino va a ser muy complicado, realmente, ¿eh? Lo bueno es que aquí en la aldea me curo. Y me da pociones, creo. Esperamos, no me vendría nada mal. Dios. Stun. Buah, doble stun, ¿eh? Aldea sangrienta. Una arboleda. Aquí no estaría para nada mal, ¿eh? Vale, ¿qué más da? Un momento, ¿eh? Con calma, chicos. 17 a 25. Daño mágico 2. Contraataque 9. Regeneración 1,2. Defensa de 16. Regeneración me hace falta. Contraataque también está muy bien. Y defensa. Evasión, tío. Vamos a poner evasión. Como sea, ¿eh? Vampirismo. Evasión de 8. 36 de evasión tengo, ¿eh? Dos ya. Ahí, perfecto. Stuneado. Perfecto. No le ha dado tiempo a atacar. Daño mágico. Evasión, contraataque. 14 a 22. No. Y el arma esta, no. Vale, los gusaros van a ser un problema, ¿no? Aunque si dos yeos... Si dos yeos no tienen por qué ser un problema. Vale. Vale, estupendo. Ok, tenemos este bucler. 15. Contraataque de 10. Evasión de 11. No. Bueno, no está mal, ¿eh? ¿Verdad? Puto goblin, tío. Qué asco, de verdad. Puto goblin, chaval. Es que son unas bestias los goblins. Necesito una carta de olvido ya. Son full bestias los goblins. Pero si ataque subo, defensa la mantengo, contraataque de 8, pierdo regeneración. No quiero perder regeneración, la verdad. Qué bueno el stun, ¿eh? Lo que se cura, ¿eh? Oh, un farol. Vale, puedo reducir bichos aquí, ¿eh? De hecho, lo voy a hacer. Aquí. Vale. Seguimos, seguimos, seguimos. Ay. Está complicado, ¿eh? Se está complicando. Ajo. ¿Qué es eso? Hemos conseguido ajo. El inconfundible sabor del ajo hace más sabroso a cualquier comida. Nadie sabe por qué a los vampiros no les gusta. Quizás sea el precio que deben pagar por su extraordinario poder. Más dos de año contra todos los vampiros. Espérate, voy a hacer una cosa. Voy a poner rocas aquí. Aquí podría poner una... Una tesorería, ¿no? Es que no sé dónde poner más. Voy a ponerla yo. Es que me quiero poner lo de... Lo de los olvidos. Me la va a llenar, tío. Voy a quitar eso. Y creo que voy a quitar una de estas, ¿eh? Usar olvidos ahora me cura un 10%, ¿eh? Que está muy bien. Uy, cómo pegan, tío. Cómo pegan, tío. Cero respeto tienen, ¿eh? Vale, espérate. 21-31. Regenación 1,8. Sería perder muchas cosas, ¿no? Doño todos de 4. Evasión de 8. Perdería contraataque. Me da igual contraataque. Let's go. Más praderas. Por favor, dame una tesorería, tío. Es que necesito una tesorería. Doño mágico de 11. Regenación de 1,2. Voy a ponerme esta, ¿eh? Pierdo un poquito de evasión. Un poquito bastante. Oh, me han dado otra. Evasión de 8. Regenación 0,6. Vale. Esa arma ha estado muy bien. Dios, lo que se viene ahora. Golem y dos perros. Tengo potis, ¿eh? Ahí va la poti. Cementerio. Tunealo. Vale, dos yale. Perfecto. Gracias. Los golems dan una cantidad de recompensa que es de locos, ¿eh? Vale. Tenemos este nido de 7. 26 a 40. Vampirismo contraataque. Daño mágico. Me la voy a poner, tío. Pierdo evasión, pero bueno. Es muchísimo daño el que estoy ganando, ¿eh? Bueno, esta no es mala, ¿eh? Nah, pero esa me da vampirismo. 585. Evasión. Vampirismo. Daño. Ya está. Acabamos de mejorar mucho, ¿eh? Tanto mi supervivencia como el daño. Vale. Y esto en el siguiente loop se convertirá en aldea del conde, ¿eh? Esto se convertirá en aldea del conde ahora. 12. Me curo. 13. Una tesorería, tío. Necesito una tesorería ya. Y empezar a preparar el terreno para el boss. Hay que preparar el terreno para el boss, ¿eh? Tesorería terminada. Aún no había terminado la tesorería, ¿eh? 22 a 34. Daño a todos de 4. Pero si ataque 8, nada. Y el anillo. Daño a todos de 4. Defensa 3. Vampirismo 9. Eso no va ahí. Me he equivocado. Aquí he terminado esta tesorería también. Voy a poner rocas aquí alrededor. Esta roca la puse mal. Lo que podéis hacer también es guardaros la tesorería y terminarla al nivel alto, ¿vale? Para conseguir objetos de ese nivel. Arboleda. Fantástico. Mira, podemos ir... ¿Qué es eso? Hemos conseguido un taburete robusto. Un poco más cómodo y fácil de llevar que un simple tronco. También te da una imagen algo mejor. Te puede ayudar a alcanzar lo alto de una estantería si surge la necesidad. 0,20 regeneración de vida por segundo si el jugador ya cuenta con regeneración. ¡Qué bueno! Bastante bueno, ¿eh? Aquí pongo una piedra. Aquí otra. Vale. ¿Podemos empezar a...? ¿A llenar esto o no? Aquí tengo que poner una sangrienta, ¿vale? Un arboleda sangrienta ahí. Tengo que tener cuidado, ¿eh? Cuidado con el boss. Ahora mismo no estoy preparado para el boss ni de coña, ¿eh? Todavía. Me falta mucho. Otra arboleda, maravilloso. Vale, la arboleda la vamos a poner por aquí. Para poner aquí una sangrienta. Y que nos ayude con el boss, ¿vale? Esto fuera. Ahora, si me da el loop, se va a convertir en aldea del conde esto. Lo cual es maravilloso. Vale, aguantamos. 32 minutos de run ya, vamos ya, ¿eh? Lo que queda. Ruinas. Tierra del conde. Maravilloso. Y continuamos. Hay que buscar... Cuando tenga 50% de evasión, que ahora mismo tengo... 24. Con 50% de evasión vamos al boss. No me gusta el ariete. Y sobreviviente tampoco mucho, la verdad. Filo del alba es Jesucristo. Vale, rodelero está muy bien, ¿vale? Si vas a una build de contraataque, yo tengo 19%. Te curas 1,5 por bucle. Por lo cual, 1,5 por 7. Filo del alba es Dios. Y esto también es muy bueno, ¿eh? Probabilidad de contraatacar cuando haces una evasión. Pero filo del alba es muy bueno. Todas las mañanas, la espada del héroe se llena de luz solar, haciendo que su siguiente ataque inflija el doble de daño a todos. O sea, cada vez que pasa este día... Mira, ahora va a pasar. Lo veréis. ¿Ves? ¡Pum! Es increíble. ¡Pum! Es una locura el ataque. Evasión de 16. Vale. 33 de evasión. Con 45 me planteo el boss. Montaña. Tesorería terminada. Vampirismo de 11. Evasión lo mismo. Velocidad ataque 4. No. ¿Puedo poner boledas para crear boledas sangrientas? No me hace falta en ninguna parte, ¿no? No. ¿Pradera? ¿Pradera? Pradera, sí. Por ejemplo, aquí. Otra pradera, por ejemplo, aquí. ¡Ay, mira! Si me he conseguido un armario antiguo. Un precioso armario antiguo. Silencioso testigo de varias generaciones de tendencias. Más cinco de vida cada vez que el héroe equipe un nuevo objeto. Tesorería, maravilloso. Estamos a punto de invocar el boss. Cuidado, ¿eh? Quiero por lo menos 45 de evasión. Vale, me ha sido vampírica. Voy a ponerla aquí. Ya me noto fuerte, ¿eh? Me noto bastante fuerte ahora. Dios, los stunts, ¿eh? Vale, este farol me gusta. Podemos ponerlo... Voy a ponerlo por aquí simplemente para llenar estos huecos y que el boss no llene todo de mansión de liche. Perdería mucha evasión con esto. Y esto me da contraataque vampirísimo. 26 o 38. Pero pierdo daño mágico. Necesito un arma de evasión. Si consigo un arma de evasión, peleamos. Porque esto me da 9, 8... Bueno, escudo y armadura de evasión mejor. Cuidado, ¿eh? De hecho, podría quitar algo del camino. Podría quitar... Es que las ruinas estas... Voy a quitar algo del camino. No hay nada que quitar, realmente. Cuidado aquí, ¿eh? Que este tío pega de 60 y pico. El filo de las albas, tíos. Evasión 19. Pierdo vampirismo, pero tenemos 43 de evasión, ¿vale? 22. Pierdo algo de daño, pero gano... Bueno, pierdo todo el contraataque. Gano muchísima evasión. Me la voy a poner, ¿eh? He perdido un poquito de daño con eso. 54 de evasión. Ya está. Creo que con eso podemos hacer frente al boss. Y me ha dado un olvido, además. Entonces, tenemos que poner... Tenemos que llenar un poquito esto, ¿no? Alrededor. Pero no tengo para poner cosas alrededor. Lo voy a convertir en... De estas del liche. Esto me hacía falta para el boss. Esto me hacía mucha falta para el boss. Aquí. Y esta montaña va a invocar al boss, ¿no? Ok. Ahí está el boss. Nos ha puesto 1, 2, 3, 4, 5 mansiones. Pues le vamos a quitar una. Y la voy quitando más, ¿vale? Con los olvidos. Me duele nivel 4. Quiero usar los olvidos al final porque me curan. Palacio del liche. El palacio del liche es una putada, ¿vale? Fue aquí donde el hechicero Omicron realizó sus inútiles experimentos en un intento por detener la muerte térmica del universo. Todos los palacios aumentan la vida y el daño del liche un 5%. Esa evasión rica, papi. Aldea. Mira la evasión. Tengo 54 de evasión, ¿sabes? ¿Sabes qué tendría que haber hecho para que no aparecieran tantos palacios? Poner cosas alrededor de la hoguera. Pero como no lo he hecho, digo, bueno, tengo olvidos. Otro palacio fuera. Vale, con 54 de evasión nos lo pasamos seguro, tío, yo creo, ¿eh? Mucha mala suerte tengo que tener, ¿eh? Mucha mala suerte tenemos que tener para que este tío nos mate. ¡Ojo! Pierdo 8 de evasión, pero ganaría daño a todos. Daño mágico, defensa, muchísima defensa. 46 de evasión. Bueno, está bien. Bien, encima entramos en batalla con el poder cargado. Ok. Otro palacio del liche fuera. Y aquí queda otro palacio del liche fuera. Perfecto. Ya no tienes palacios del liche, bobo. Vamos a poner una aldea aquí, con un campo de trigo aquí. Y una praderita aquí. Y ya estaría, ¿no? Vale. Se viene boss. Quedarse, quedarse. Ok. ¿Cómo es posible? Cállate, tenemos cuentas que ajustar. ¡Pum! 95, ¿eh? Pega muchísimo, ¿vale? O sea, el liche tiene 954 de vida sin palacios. Hace 138 de daño. Ataca muy lento, eso sí. Es un muerto viviente, cósmico, mago y tiene alma. Investigador. Los PS y el daño aumentan un 5% por cada palacio del liche. El comienzo de la batalla. Como no hay palacios, se los hemos quitado fuera. Un segundo enturdimiento, pues lo he aturdido con mi trade y su daño es mágico. Lo reviento. Fíjate cuánta vida le queda ya. Y encima, al 15% se muere. Porque lo absorbe la arbolea sangrienta. Me he stuneado. No me mata, es imposible. Tengo tres potis todavía. Se muere. Lo absorbe la arbolea esa. Tonterías. Es imposible, por muchas razones. No entiendo. La próxima vez probaré algo nuevo con este pelele. Logreos bloqueados. Saco de boxeo. ¿Qué es eso? Derrota al liche tres veces. Bolsillos profundos. El límite de recursos en la expedición aumenta un 50%. El tiempo pasa un 15% más rápido. Me voy a llevar esto, eh. El límite de recursos en la expedición aumenta un 50%. Esto es para farmear. Y me retiro. Podría continuar infinitamente. Vale, una vez matas al boss... Eh, lo que no esté atado. Me han dado. Logreos bloqueados. Consigue 5 objetos de campamento. Vamos. Al matar al boss ya puedes quedarte infinitamente. Todo lo que te dé la gana, ¿vale? Suministros. Mira todo lo que he conseguido. Los muebles estos. Mueble, taburete y el ajo también. Pues muy bien. Puedo fabricar cosas. Puedo fabricar un mueble. Un mueble o una comida. No va a fabricar nada. De hecho, podemos construir... La granja tengo una. Chosa de barro. Dice un cuchitril hecho de palos y barro. Solo cobija una persona. Cada residente te acerca más a la victoria. Construye más casas. Puedes darles a los residentes algún mueble o algo de comida para almacenar. No sé cuán bueno es esto. Esto no puedo construirlo tampoco, tampoco. Vale, supongo que puedo construir esto, ¿no? Estamos un paso más cerca de poder llamar a aldea a nuestro humilde campamento. Aunque sea un mero refugio medio enterrado en el barro. Pero estamos muy agradecidos. La gente está exhausta, física y mentalmente. Tener un espacio privado al que llamar hogar traerá algo de felicidad. Joyas, alimentos... Le puedo dar cosas a la gente, ha dicho. ¿Cómo hago eso? Puedes darles... Perdón. Puedes darles a los residentes algún mueble o algo de comida para almacenar. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se los doy? Ah, y puedes subir de nivel las cosas, ¿eh? Por ejemplo, aquí. ¿Esto qué es? Bueno, ya iremos... Ay, perdón. Ya nos iremos enterando. Eh, quita. Pues mira, hemos matado al boss liche tres veces. Es bastante fácil. Con 50 o 40% de dodge te lo haces. O sea, ya está. 40 o 50% te lo haces fácil. Luego queda este. Este no ha llegado todavía. La segunda expedición es más complicada porque le da dos habilidades a los bichos, ¿vale? O sea, los bosses en la expedición 1, los bosses, los enemigos, tienen entre cero y una habilidad. Pero en el nivel 2 tienen entre una y dos, ¿vale? Es más complicado. Por ejemplo, la babosa tiene un rollo que si tú le pegas te quita la armadura. Es jodido, ¿sabes? Cartas nuevas no tenemos. Y poco más. Tenemos el pícaro, pero el pícaro no me gusta mucho, ¿eh? Pero bueno, habrá que mostrarlo en algún vídeo. Espero que os haya gustado. Dando consejitos, que me vienen bien. Y nos vemos. Chao. Chao.